Nosotros desde el 68, desde el 50, los campesinos han venido explotando la tierra común y prondivisa y aquí no había problema, y aquí había bienestar, aquí hubo bienestar en los 90, aquí la gente vivía bien. Aquí no se puede decir que aquí se vivía mal. Yo llegué aquí en los años 68, llegué muy joven niño, y de ahí para acá mi formación prácticamente ha sido aquí dentro del previo, pero a partir de la llegada de Arepa Don Juancho aquí, pues todo ha sido muy crítico para nosotros. Nosotros los campesinos siempre íbamos a reclamar esas escrituras para hacer un negocio y nunca esas escrituras nos las entregaron. Y cuando vimos que Arepa Don Juancho tenía las escrituras en las manos, en ovejas, con los sacos de plata, llamando gente para comprarla. Las personas que le venden Arepa Don Juancho no son personas que si han mucho tiempo ya se habían ido de la finca. Algunos que le vendieron que estaban aquí en el municipio de Oveja, dentro de eso hay algunos que echaron la venta para atrás y están aquí en el comité reclamando que sienten que vendieron muy barato. Ellos aquí entraron sembrando maíz, pero yo por otra parte creo que están haciendo otros cultivos. Los tumbaron dos casas primero, nos las quemaron, después últimamente quemaron una vivienda con unas personas dentro, después vuelve y se hizo y vuelve y la quemaron. Eso fue en la tarde, a las 6 de la tarde. Me avisaron y yo vine a ver y ya estaba ardido. ¿Y qué había en la casa? No, no había nada, madera y una palma. ¿Y después salieron con la gente de Arepa Don Juancho sobre la quema? ¿Hicieron algún reclamo ustedes? No, nosotros pusimos fuera la denuncia, vinieron la tarde, la noche, la misma noche vino la ficticia. ¿Y qué han dicho? No, eso no se ha dicho nada, no nos han dicho nada. ¿Y cuánta plata perdió y trabajo? En la quema de ranchos, como millón seiscientos. ¿Y qué han žeado? ¿Y qué han situado? Gracias.